Los girasoles de papel miran hacia otro lado en el pequeño cuarto donde ayer hicimos el amor, le dan la espalda al sol. Y vivo sin vivir en mí, muero cada hora que se escapa sin saber de ti, lo siento tanto, tanto amor, me duele el corazón. Ay, a cero se acabó y yo sigo sin absolución, esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación. Veo las sombras de algunas palabras, me miran, se ríen, me culpan, señalan y me arañan con rabia al volar, no volverá a pasar. Y vivo sin vivir en mí, muero cada hora que se escapa sin saber de ti, lo siento tanto, tanto amor, me duele el corazón. Al día a cero se acabó y yo sigo sin absolución, esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación. Esa madrugada llueve en la ventana de mi habitación. La, 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 la... Y uno de los demás. Shreve nobody. Sobre mayone que você mirada que te思en dices de ti, lo importante que te maté, Tienes nada en entender lo que me enamoré de como pagar, o como leπόrb mango vasовать. Lo estoy listo de por el miedo para aserir de ti. Es tu turno ahora. ¡Suscríbete al canal!